Me miras, me tomas de la mano Me pides que me siente a tu lado en el sofá Que extrañas cada noche de locura Del besito que te daba en la mañana al despertar Que me amas, que de eso no tenga duda Pero que extrañas al hombre que un día te enseñó a besar Que te hace falta Te hace falta que te diga que te quiero, que te amo Que recorra con mis manos cada rincón de tu cuerpo Que te desnude con besos y que lo haga cada noche No importa que estés dormida, que quieres sentirte viva Que porque de vez en cuando no te invito una copa Que tú quieres embriagarte y que te quite la ropa Y que te haga el amor como lo hacía Cuando aún éramos novios que estás viva todavía ¿Qué quieres sentirte mía? Que extrañas cada poro de mi piel La lluvia cae mojando la ventana La brisa sopla fuerte como si quisiera hablar Una lágrima corre por tu mejilla Nada puede detenerla Se le ve que lleva afán Que me amas, me susurras al oído Pero que extrañas al hombre que un día te enseñó a besar Que te hace falta Te hace falta que te diga que te quiero, que te amo Que recorra con mis manos cada rincón de tu cuerpo Que te desnude con besos y que lo haga cada noche No importa que estés dormida, que quieres sentirte viva Que porque de vez en cuando no te invito una copa Que tú quieres embriagarte y que te quite la ropa Y que te haga el amor como lo hacía Cuando aún éramos novios que estás viva todavía ¿Qué quieres sentirte mía? Que extrañas cada poro de mi piel Te hace falta que te diga que te quiero, que te amo Que recorra con mis manos cada rincón de tu cuerpo Que te desnude con besos y que lo haga cada noche No importa que estés dormida, que quieres sentirte viva Que porque de vez en cuando no te invito una copa Que tú quieres embriagarte y que te quite la ropa Y que te haga el amor como lo hacía Cuando aún éramos novios que estás viva todavía ¿Qué quieres sentirte mía? Que extrañas cada poro de mi piel ¡Ay! ¡Ay, yo mío! ¿Suena, Robin? ¿Qué? Que por qué de vez en cuando no te invito una copa Que tú quieres embriagarte y que te quite la ropa Y que te haga el amor como lo hacía Cuando aún éramos novios que estás viva todavía ¿Qué quieres sentirte mía? Que extrañas cada poro de mi piel ¿Qué quieres sentirte mía? Que extrañas cada poro de mi piel Que extrañas cada poro de mi piel Que extrañas cada poro de mi piel